Hola plantiamigos, les presento esta hermosa combinación que tengo en esta maceta. En este caso tengo una verbena de color rosado, por aquí tengo una diantus de color tierno rosado con su centro más rojo. En medio tengo una petunia de color amarillo, una diantus de color blanco y en los lados tengo una verbena de color rojo. ¿Cuál de estas plantas es la que más les gusta? Déjenme sus comentarios.